Costa Rica lanza una estrategia nacional de economía circular, la cual traza el camino para un país con mejor uso de sus recursos, más y mejores oportunidades de empleo, menos contaminación y un ambiente más seguro para todos nosotros. Todos estamos llamados a ser parte de esta gran transformación. La nueva estrategia nacional de economía circular abre el camino para la Costa Rica del futuro que todos queremos. Sé parte de este cambio. Fundamental importancia el trabajo que se ha hecho desarrollando la estrategia nacional de economía circular. Creemos que la economía circular trae nuevos negocios, trae nuevas posibilidades de negocio y el sector privado va a aprovecharlas. Esperamos que esta estrategia que se ha desarrollado en conjunto, sector privado, sector público y academia, nos lleve por buen puerto como país y nos permita aprovechar estas ventajas que la economía circular puede tener para todas y todas las que están licenciando. Ya en el país tenemos ejemplos de industrias y empresas participando en sus procesos productivos dentro de un marco de economía circular. Se produce teja plástica para la exportación a mercados tan grandes como Estados Unidos, madera plástica que se utiliza para fabricación de muebles y de pasarelas para accesar a playas y parques nacionales con personas o de personas con necesidades especiales de movilidad. Y algunas otras compañías que se dedican, por ejemplo, al reciclaje de llantas o de plásticos. Hay muchas más oportunidades que podemos aprovechar. Esperemos que con la promulgación de la estrategia nacional podamos aprovechar. Incitamos a todos y todas las empresarias a que nos unamos y nos acerquemos a la promulgación de la estrategia nacional de economía circular y tratemos de aprovechar las ventajas que ello conlleva para nosotros. Indudablemente el conocimiento es un aliado estratégico en temas de economía circular y sobre todo viniendo nosotros como representantes de la Academia de Consejo Nacional de Rectores. En este caso es de las cinco universidades públicas de Costa Rica. Pues precisamente es nuestro quehacer generar conocimiento en servicio de la sociedad y sobre todo en un tema estratégico como es la economía circular, que es un motor de desarrollo de oportunidades no solamente en los temas estratégicos país, por ejemplo, utilizar los capitales vivos, las biomasas, pero sobre todo cómo potenciar esto a nivel de las regiones y cómo esto involucre no solamente actores tradicionales del sector productivo, sino cómo desde el rol de la Academia pueda guiar estos procesos. En el sector académico le hacemos un llamado precisamente a todos los funcionarios de las universidades públicas a que conozcan la estrategia. Un primer acercamiento fue mediante la consulta pública a los cuales ellos pudieron hacer esta retroalimentación y en una segunda instancia es que lo tomen en cuenta como un referente para guiar los requerimientos país en los temas de investigación aplicada en su quehacer, digamos, investigativo. Para el Ministerio de Ambiente y Energía es un honor presentar esta hoja de ruta en la economía circular y en esta intención que tenemos de contribuir desde ambiente a la sostenibilidad económica y hacia un modelo económico mucho más sostenible y circular a largo plazo. El principal objetivo es contribuir a la transformación de nuestro modelo económico lineal a un modelo económico circular. Esto quiere decir que nuestros desechos no sean inutilizados, sino que nuestros desechos vuelvan a ser reinsertados y transformados de nuevo en productos que nosotros podamos utilizar de nuevo, así reducir los desechos, pero también reducir la extracción de recursos para la generación de productos. El mundo va hacia esto porque ya nos hemos dado cuenta que las economías extractivistas no son sostenibles a largo plazo y nos hemos dado cuenta también que sin sostenibilidad ambiental no existirá nunca sostenibilidad económica y sobre todo tampoco justicia social. Para nosotros es muy importante establecer una hoja de ruta dentro de la política pública como lo representa la Estrategia Nacional de Economía Circular para generar nuevos modelos de negocios, nuevas cadenas socioproductivas que brinden oportunidades de empleo o creen oportunidades de empleo sostenibles a escala nacional, pero sobre todo a escala local que tanto lo necesitamos. Gracias. 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 Y con nuestros esfuerzos vamos contribuyendo al cambio de esta dura realidad. Orgullosamente podemos decir que reciclamos en el 2022 más de 100 toneladas de residuos a través de nuestras 55 estaciones de reciclaje a nivel nacional y un concurso de reciclaje en 26 sedes de Innova School. Esto solo es posible gracias al apoyo de los héroes del planeta. Por eso, junto a grandes aliados, capacitamos a más de 450 recicladores, porque su crecimiento es el de sus familias y toda una industria. Ahora, trabajamos para que el sueño de aumentar la tasa de reciclaje en nuestro país se vuelva una realidad. ¿Nos acompañas en esta ruta del reciclaje? Gracias. 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 Gracias.